Hola, muy buenas queridos suscriptores y bienvenidos a este pedazo de vídeo para el canal Un vídeo que hará vuestros coches un poquito más especiales de lo que son, ¿vale? En este vídeo vamos a ver un pequeño tutorial sobre cómo vamos a poder tunear el coche Aunque más bien las ventanillas, cómo vamos a poder tintar nuestras ventanillas de color verde, ¿vale? De verdoso, un verdoso así que se ve bastante, ¿vale? Hay coches en los que se ve más, otros coches en los que se ve menos Pero sin duda dará un toque muy especial a nuestro vehículo Aquí como veis, lo podéis observar que están como verdosas los cristales Aunque lo vais a observar mucho mejor cuando meta el coche dentro de los Santos Custom Pero bueno, se puede ver ya que son de color verde Como he dicho, unos coches se notan más y en otros coches se nota menos Pero vamos a ver cuando lo entramos a los Santos Custom Porque aquí se ve verdaderamente la diferencia, aquí es donde se ve Como veis, son verdosas, se ve como verde a través de ellas Y si vamos a ventanas, a ventanillas y ponemos el color de serie Veis que son totalmente transparentes Sin embargo, si cancelamos, veis como se vuelven verdosas, ¿vale? Aquí lo vais a ver, veis, cancelamos y son verdes Como digo, en unos coches se ven más y en otros coches se ven menos Pero va a dar un toquecito a vuestro coche muy, muy espectacular Con colores cromados Si combináis, si lo combináis estas ventanillas con un color cromado El coche va a quedar chulísimo, os lo puedo asegurar Así que nada, vamos a ver como hemos hecho esto con el Sabedata Editor Es muy sencillito, así que nada, vamos a verlo, vamos adelante Pues bien, ya estamos aquí en el ordenador Y para poder tener estas ventanas de este color tan bonito y atractivo Bien, pues lo único que vamos a necesitar son estas tres cositas que tenemos aquí, ¿vale? La primera es, por supuesto, el archivo Sabedata Nuestro propio archivo Sabedata Para los que no sepan cómo sacar el archivo Sabedata de la Playstation 3 Tenéis el vídeo que subí ayer, ¿vale? Lo dejaré en la descripción Para que veáis cómo se hace Ya que así, utilizando nuestro propio Sabedata Y no un Sabedata descargado de por ahí Utilizando nuestro propio Sabedata Estaremos, pues seguros de que todo nos va a funcionar perfectamente Porque es un Sabedata que es nuestro Y que ya nos ha estado funcionando todo el tiempo, básicamente Bien, necesitaremos, como he dicho, nuestro Sabedata Este archivito que tengo aquí Que se llama dubsta.gta.vv Que este archivito le dejaré en la descripción Ya que lo voy a subir a Mega Para que vosotros lo podáis descargar Tendréis el enlace de descarga en la descripción Bien, y por último, por supuesto Necesitamos el GTA V El editor de GTA V, ¿vale? El Sabedata Editor Bien, pues lo que vamos a hacer Es lo primero, abrir el GTA V Este archivo que es el Sabedata Editor, ¿vale? Lo abrimos y le damos a Open File, ¿vale? Cuando le damos a Open File, vamos a buscar nuestra Sabedata Que es la que tenemos que abrir Le damos a Escritorio, que en mi caso la tengo en el escritorio Busco Sabedata Que está por aquí Escritorio Esta es mi Sabedata Sabedata, Sabedata Y usamos el archivo como siempre Rage.sav, ¿vale? Lo metemos, le digo que no No quiero que me haga copias Y nos aparecerá nuestra Sabedata en el editor Bien, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues muy simple Nos vamos a Garaje, ¿vale? Yo estoy con Michael, ¿vale? Siempre lo suelo hacer con Michael, ¿vale? Nos vamos a Garaje, ¿vale? Y como veréis Aparecerán en nuestro Garaje Los coches que ya tenemos El Fenix, la Blaser, el Picador Y el OV-9F Que son los coches que yo tengo en mi garaje Pues bien Como os fijáis Estos coches, ¿vale? No podemos modificar las ventanas manualmente Para ponerlas del color que deseamos ¿Vale? De este color que habéis visto en el vídeo Entonces lo que vamos a hacer ahora es Si nos fijamos Vamos a coger el coche que queramos Uno de estos coches de aquí ¿Vale? Me da igual el que sea Lo vamos a coger Por ejemplo, el OV-9F Y nos vamos a ir aquí para reemplazarle Por este archivo El Dubstar GTA V El archivo que os subiré Para que os podáis descargar ¿Vale? Aquí estoy con el OV-9F Y aquí hay un botoncito Que pone Replace Vehicle ¿Vale? Reemplazar Vehículo Pinchamos Y lo reemplazamos Buscamos al escritorio A nuestro archivo ¿Vale? Al archivito que pone Dubstar GTA V Y lo introducimos ¿Vale? Con esto aceptamos ¿Quiere reemplazar el OV-9F Por el Dubstar? Aceptamos Y si os fijáis Lo que ha sucedido Es que Mirad El Turbo Y donde pone Windows ¿Vale? Que son las ventanas Está como en grisáceo ¿Lo veis? En grisáceo Y con puntos suspensivos Al igual que Likes ¿Lo veis? Sin embargo Si cambio a otro coche Que era del que tenía antes De los coches que teníamos antes No No aparece Aparece normal Para modificarlos ¿Vale? Pues bien ¿Qué ha sucedido? Que este coche Ya viene preparado ¿Vale? Con los cristales Tintados Bien Ahora diréis Pero yo no quiero ese coche Yo quiero otro No pasa nada Porque esto ya está preparado ¿Vale? Lo único que tenemos que hacer Es darle aquí Y elegir el coche Que nosotros queramos En mi caso Por ejemplo Voy a elegir el Fenix Que es un coche Que me gusta mucho Pues le doy ¿Vale? Le pinchamos Y ya está Ya tenemos el Fenix Como veis Esto se nos sigue igual Nos sigue guardando El color de las ventanas Como veis Sigue transparente Sin embargo En el Fenix Que yo tenía anteriormente No Está en negro ¿Vale? Así que básicamente Ya tenemos nuestro Fenix Todo esto Lo podemos modificar A nuestro antojo El color La La fuerza La dureza El armor Que es esto que tenemos aquí Bueno Todo esto Aquí ponerle Por supuesto Nuestro nombre En la matrícula Si queremos ¿Vale? X Fargan X En fin Esto ya pues es Lo de siempre ¿Vale? El nitrógeno Si le queremos Meter nitrógeno También Para que vaya un poquito Más A toda leche Básicamente Pero básicamente Lo que nos interesaba Que eran los de las ventanas En este vídeo Ya lo tendríamos colocado ¿Vale? Ya lo tendríamos colocado Sería siempre Este mismo coche El que modificaríamos Ahora nos lo meteríamos En nuestra Play Lo grabaríamos Y luego aquí Pues si queremos otro Con las ventanas tintadas Elegiríamos otro coche Bien Ya lo tenemos guardado Yo quiero el Fénix Así tal cual ¿Vale? Así que le voy a dar A Sabefile Y listo Ya se nos habrá guardado En nuestra Sabedata Ahora lo único Que tendremos que hacer Es meter esta Sabedata En nuestra Playstation Para hacer eso También podéis ver El vídeo De ayer Que subí yo ayer ¿Vale? Que lo tendréis En la descripción Así que espero Que os haya gustado El vídeo Si es así No dudéis En darle like Y favoritos Y nos vemos En el siguiente Un saludo Y hasta la próxima Adiós